¿Cuánto dura el virus en diferentes superficies? En este bolígrafo, en mi celular, en el zapato, en las mesas, en el fierro. Bueno, tenemos estos datos que son siempre importantes para que usted tome en cuenta. Por ejemplo, en el papel de 4 a 5 días, es el tiempo de duración del COVID-19. Estamos revisando en las superficies, de 4 a 5 días en el papel. Así que tengo un papelito que tiene en los bolsillos, por favor, bótelos. Plástico y acero inoxidable, dura hasta 3 días. Puede ser una botellita de agua, de plástico, PEP, que usted lo conoce. O algunos utensilios que los utiliza normalmente en casa. ¿Cuánto tiempo dura el COVID-19 en superficies? En los guantes, aquellos que mucha gente está utilizando, sus delartes duran 8 horas el virus. Así que siempre es solamente utilizarlo en el día y después desprenderse de los mismos. O ya no te sirven para el día siguiente. Toma estas medidas de previsión. ¿Cuánto tiempo dura el COVID-19 en superficies? Como por ejemplo, tenemos este otro cuadro en cartón. La gente que transporta algunas, algunos insumos, utiliza estos cartones. Dura 24 horas. Miren ustedes, tiempo suficiente para ponerse en contacto con muchas personas. Entonces tome las previsiones también. En el cartón dura 24 horas. Vamos con vidrio y madera. Vidrio, hablando también de los vasos, de las copas, de otros utensilios. La madera, lo que utilizamos en casa habitualmente. Puede ser un catre o una silla. Todos los muebles que tenemos en casa. Dura 4 días. Hablando del tiempo en superficie. 4 días en vidrio y madera. Tome nota el tiempo de vida que tiene un COVID-19. En las barandas y manijas. Evite agarrarse de las barandas cuando sube algunas gradas. Y vaya desinfectando permanentemente las manijas de su puerta, del automóvil. Dura 3 días. 3 días el COVID-19 en las manijas y en las barandas. Queremos algunos otros cuadros más. En las monedas. En las monedas dura 4 horas. La gente que viene manejando dinero permanentemente. Da el cambio, recibe el mismo, recibe monedas. Atención, dura 4 horas el contacto directo con este metal. En los teclados y teléfonos. 3 días. En los teclados y teléfonos. Dura 3 días. Y así estamos nosotros revisando un panorama con todos estos detalles que son muy, pero muy importantes. Y después, y hablando.